No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu pie En el año 2016 cuando se va a estrenar Gilda No me arrepiento de este amor, se cumplen 20 años de su muerte Y hace muchos años que en lo personal tengo un deseo muy fuerte De interpretarla por una profunda admiración hacia su carrera artística Y también lo que ella representaba para mí como mujer La fuerza que tenía, la decisión personal que tenía por llevar adelante sus sentimientos En un ambiente quizás que era más masculino hasta el momento que ella irrumpe Ella era la banderada de la bailanta, pero luego se convierte en un ícono popular tan fuerte Que creo no hay persona que no conozca de su vida Pero de su vida profesional, no se conoce quien era Gilda en realidad, quien era Miriam Y lo que con Lorena pretendemos contar justamente es eso ¿Qué hay detrás de ese ícono tan popular, tan fuerte, que ha movilizado tanto durante dos décadas? Soy Gilda Exactamente Lo que yo siento es que yo soy Gilda para esta película Realmente lo que sentía era que yo estaba tan metida en su historia, en sus canciones Que sentía que no podían proponérselo a otra actriz Como actriz, mi gran desafío es no solamente poder interpretarla desde lo musical Sin caer en una imitación Yo necesito encontrar la luz que ella tenía Y realmente me identifico en muchas cosas de Gilda como persona No es una ficción, si bien obviamente el guión luego va a tener Lo necesario para que se convierta en una película Está basada en la vida de una persona que existió Que todavía está muy presente Entonces yo siento una enorme responsabilidad Por construir alguien verdadero, alguien sensible Que la gente pueda entenderla Una mujer que en realidad lo deja todo Que arriesga a su familia Que fue criada en un barrio de clase media Con una madre concertista Que tiene una carrera de maestra jardinera Que se casa, tiene hijos Y que deja de alguna manera Deja un poco todo eso No los hijos, obviamente Pero deja esa vida confortable de alguna manera Para dedicarse al mundo de la bailanta A cantar, que era su sueño Entonces, y no es para nada fácil tampoco Ese universo con el que se encuentra Eso también es interesante Porque no es que se separa Y se pelea con su familia Sino que también se encuentra con un mundo Al cual ella en realidad no pertenece Y eso justamente me parece lo más interesante Que es lo que estamos haciendo Como el eje en la película Que tiene que ver con que ella es muy Es diferente